Mi mamá al principio no quería porque me iba muy bien en voleibol y siempre me dice que tenía ganas de ponerse una bolsa de papel en la cabeza porque era malísimo, así que no le daba ni al balón. ¿Quién es el que te llama selección nacional por primera vez? Leonardo Cuellas, fui a varios torneos y me tocó ir al premundial de la sub-20 que fue en Islas Caimán y al mundial de la 20 que fue en Canadá. ¿Cómo se te da la oportunidad de ir a Estados Unidos? En el mundial y en el premundial van muchos visores de universidades de Estados Unidos, así que cuando regreso del mundial en Canadá me empezaron a buscar varias universidades y pues sí, varias universidades me ofrecieron varias cosas. Al final me quedé con USF, la Universidad del Sur de Florida. No me nací a ser futbolista profesional, yo acabando la maestría quería quedarme en Estados Unidos a trabajar. De repente como a los tres días, cuatro que vi la semifinal de América contra Chivas, me habla Cecilia Santiago, la portera del América, una de mis mejores amigas, y me dice, ¿qué haces? ¿No te gustaría venderte a México? Y yo, oh, y yo creo que al día siguiente me habla el Leonardo Cuellar y me hablan de Tigres, entonces termina en el América. El América siempre estuvo en liguilla y es hasta el tercer temporada donde levanta el título y te toca a ti levantarlo junto con C. Santiago. Y era desesperante, pues siempre llegar a semifinales y no poder lograrlo, entonces se nos da. ¿Me cortan de América y es cuando nace esta oportunidad de poder salir de México? Me cortan de la América, la verdad fue una sorpresa para mí y pues sí fue muy duro porque fueron tres años en el América dando todo. ¿Por qué me voy a quedar en México? Ok, si es una liga buena, está en crecimiento, me gusta estar en mi país, pero ¿por qué no intento irme a Europa? Va a ser un nuevo reto, va a ser algo diferente para mí. Y mandé mi video reel y se los mandé a varios agentes, pero no aquí en México. Y hace año y medio, antes de que Ceci se fuera al PSV, acabamos de quedar campeonas y platiqué con ella y le comenté que ya habíamos quedado campeonas, ya habíamos vivido la experiencia, ya tal, tal, tal. Que ¿por qué no buscábamos irnos a Europa? Que era un nuevo reto y pues podíamos seguir creciendo. Me llamó mucho la atención la liga italiana y se quedó ahí, en esa charla. Y pues ahorita, año y medio después, se van dando las cosas. Todo el éxito y a poner el nombre de México.